A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Una mañana se cometió un crimen en un departamento londinense. La policía había llegado a la escena, pero no tenía nada claro. En ese momento apareció un visitante casual. Observó el lugar por un par de minutos y les dijo a los policías sorprendidos. Señores, el asesino es un hombre joven que mide más de un metro ochenta. Calza unas botas toscas de puntera cuadrada. Debe ser de rostro rubicundo. Y tiene largas las uñas de la mano derecha. Los policías se quedaron en silencio, boquiabiertos, mientras el extraño visitante se daba la vuelta y los dejaba solos. El personaje era el famoso detective Sherlock Holmes. Y era y sigue siendo, sin duda, el más famoso de todos los detectives en la historia de la literatura. Su creador era un médico con pocos pacientes y mucha inteligencia e imaginación. Y aprovechaba sus obligatorios momentos de soledad en el consultorio para escribir novelas. El personaje central era el famoso detective. El hombre de mirada aguda y sagaz. El que veía siempre lo invisible. Lo que escapaba a los demás. Aquel médico, Conan Doyle, padre de Sherlock Holmes, había nacido en Edimburgo y partió para siempre un día como hoy, 7 de julio de 1930. Sí, un día como hoy. Arthur Conan Doyle, en una novela que nunca hubiéramos querido leer, nos dejó el misterio de su partida y de su silencio eterno. Las principales noticias del día. Titulares. La Agencia Nacional de Tránsito adquirió 350.000 especies de licencias de conducir para todo el país. Compañía de buses Victoria ha actualizado la tarifa de pasaje a 35 centavos de dólar. Esmeraldas, Orellana y su convío son las provincias con menos vacunados. Reuniones paralelas por la Eurocopa, Copa América y Wimbledon serían los focos para contagios de COVID-19. Leonidas Isa anuncia acciones legales contra la posta. Daniel Salcedo Bonilla fue condenado a 13 años de cárcel por el delito de peculado. Renunció Pablo Sely, preso en la cárcel 4. Doce concejales se reunieron para delinear la transición de autoridad en el municipio de Quito. Este miércoles 7 de julio de 2021, arranca la inscripción para el examen Transformar de Ingreso a la Universidad. Nuevas medidas de aforo permitido en Quito para actividades económicas. En el segmento de salud, relaciones afectivas. Los editoriales eran de Monseñor Julio Parrilla, de Héroes y Villanos, Martín Payares, Don Nasa, Estafa con Aires de Salvador, Alberto Dajic, Don Nasa, José Hernández, también TC, Se Salió de Madre, Oscar Vera, La Vida de los Otros y Vicente Albornoz, Deshaciendo en Tuertos. Noticias del Día, con Carla Sánchez. La ENT adquirió 350 mil especies de licencias de conducir para todo el país. El director de la Agencia Nacional de Tránsito, ANT, Adrián Castro, adquirió 350 mil especies de licencias de conducir a escala nacional. Castro confirmó que luego de asumir su cargo, el 8 de junio de 2021, comprobó que las bodegas de especies de licencias estaban vacías. Teníamos un pequeño número de licencias que servían máximo para dos semanas. Por eso decidimos declarar emergencia a nivel institucional. La compra de las especies se realizó al Instituto Geográfico Militar. Ese contrato tuvo un valor de 154 mil dólares. Según Castro, la semana pasada se distribuyeron 8 mil especies y este pasado 5 de julio de 2021 se repartirán otras 22 mil en todas las agencias de atención al usuario del país. Además, la entidad aseguró que se incluirá este rubro en la planificación anual para evitar un nuevo desabastecimiento que perjudique la atención al público. Compañía de buses Victoria ha actualizado la tarifa del pasaje a 35 centavos. Los buses de la compañía Victoria comenzarán a cobrar 35 centavos como parte de la actualización de la tarifa del pasaje. La Secretaría de Movilidad del municipio informó que la firma ha cumplido con los estándares mínimos que exige el manual para la implementación de parámetros de calidad de servicio. La sede de esa empresa, ubicada en el sector de San Bartolo, al sur de Quito, los técnicos de esa entidad inspeccionaron las unidades y verificaron que cuentan con equipos como GPS, cámaras de monitoreo de la flota, control de aforo, seguridad de pasajeros, entre otros. Se comprobó que la operadora trabaja con una base centralizada de monitoreo en línea que se enlaza al sistema de control de la Secretaría de Movilidad, cuya plataforma permite recoger las incidencias que reportan los buses durante los trayectos. Luis Musso, presidente de la compañía Victoria, informó que la nueva tecnología ayuda a las 65 unidades que integran su flota y cubren las rutas Colón-Camal-Oriente-Quiteño-Lagasca. Esmeraldas, Orellana y Sucumbío son las provincias con menos vacunados. El ritmo de vacunación contra la COVID-19 no es igual en todas las provincias. Mientras en Galápagos el 91,3% de la población ya cuenta con las dos dosis de la vacuna, en Esmeraldas solo el 5,6% de sus habitantes tienen las dos dosis y el 14,7% la primera. Estos niveles hacen que Esmeraldas se convierta en la provincia con el ritmo de inmunización más lento. En Orellana tampoco avanza, pues apenas el 7,02% de la población se ha vacunado con dos dosis y el 15,6% con una. El tercer lugar se lo lleva a Sucumbíos, con el 6,33% de la población con dos dosis y el 17,63% con una. La ministra de Salud, Jimena Garzón, dijo que en estos territorios existe desinformación y por ende miedo a la vacunación. Eri Morales, director del Distrital de Salud en Esmeraldas, explica que las futuras madres tienen miedo de que ocurra alguna afectación al feto y por ello no acuden a inmunizarse contra la COVID-19. Esto pese a que el Ministerio de Salud ha detallado que no existe evidencia científica que demuestre riesgo alguno. En el caso de las provincias de la Amazonía, existe un conflicto cultural, pues existen comunidades donde prima la medicina ancestral, lo que disminuye la confianza a las vacunas. Reuniones paralelas por la Eurocopa, Copa América y Wimbledon serían los focos para contagios de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió de un aumento de casos ligados a grandes eventos deportivos que se están celebrando en el mundo como la Eurocopa, la Copa América o Wimbledon, aunque resultó que la transmisión sucede sobre todo en las reuniones paralelas que se están organizando. Todos hemos visto las imágenes de las zonas de fans, las personas celebrando en las calles, fuera de los estadios, y esto es un riesgo masivo, alertó la responsable técnica de la Organización para la Pandemia, María Bambecrón, en un encuentro con internautas en redes sociales. Ella y el director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, destacaron que el problema no son los eventos oficiales donde las personas mantienen la distancia de seguridad, haya foro limitado en los estadios y se han requerido pruebas de diagnóstico o certificados de vacunación. El problema que hemos visto en las últimas semanas en muchas partes del mundo no está directamente asociado con el evento, sino con lo que pasa después del evento, insistió Ryan. Leonidas Issa anuncia acciones legales contra la posta. El nuevo presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, Leonidas Issa, anunció que tomará acciones legales luego de que en el estreno del programa La Posta XXX, emitido la noche del domingo 4 de julio de 2021 en TC Televisión, se transmitiera un segmento que generó polémica. «Nosotros vamos a tener que recurrir ya finalmente a un proceso legal. No puede ser que se llame como medios de comunicación y se instale el odio», manifestó Issa. Issa dio esas declaraciones luego de que en el estreno de La Posta XXX, se proyectara un segmento en el que se hizo una descripción de Issa con un acróstico, mientras se completaba la frase con cada letra en el tablero con una fotografía de Issa que se iba colocando d'artos cerca de su rostro. El caso generó varias reacciones en redes sociales, llegando a ser tendencia en Twitter. Luis Vivanco, uno de los fundadores de La Posta, se pronunció este lunes al respecto. Reconoció que se les fue la mano, ofreció disculpas y negó que el gobierno haya tenido alguna responsabilidad en el segmento. «Se nos fue la mano, sí. Haremos correctivos, obvio. Ofrecemos disculpas, aquí las tienen. Odio y racismo, jamás. Responsabilidad del gobierno, ninguna. Gracias por las críticas, incluso de los amigos», publicó en Twitter. Daniel Salcedo Bonilla fue condenado a 13 años de cárcel por el delito de peculado. Daniel Salcedo y otras siete personas fueron condenadas por el delito de peculado. Según las investigaciones, este ilícito se había cometido en la adquisición de fundas para cadáveres y otros insumos médicos en el Hospital de los Seisbos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES en Guayaquil. Quienes deben pagar los 13 años de cárcel son Daniel Salcedo, una exgerente general del Hospital del Norte de Guayaquil, Los Seisbos, la responsable de compras públicas de esa casa de salud, la ex subdirectora administrativa financiera. También está una representante de la empresa, Silberti y otros dos. Para uno más se dictó cárcel de seis años y seis meses por ser cómplice del delito. A través de las pruebas, los jueces evidenciaron inobservancias a la normativa de contratación pública como falta de un adecuado estudio de mercado y un injustificado incremento en los rubros de los insumos como las fundas para cadáveres adquiridas por 148 dólares con 50, aprovechándose de la declaratoria de estado de excepción por la pandemia de COVID-19. Además, se demostró que en el proceso se falsificaron firmas para validar la compra con la empresa adjudicatoria y concluyeron proformas falsas para beneficiar a Silberti S.A. Renunció Pablo Uceli preso en la cárcel 4. El contralor Pablo Uceli envió una carta de renuncia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Uceli, junto con 12 personas más, está procesado en el caso Las Torres. Es señalado como uno de los cabecillas de un supuesto esquema de corrupción en la Contraloría, en la Secretaría de la Presidencia y en Petroecuador, por lo que mantiene prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito desde el pasado 14 de abril. La renuncia tiene como objetivo principal salvaguardar la institucionalidad de la Contraloría y proteger los derechos de los servidores de esa identidad, que ya han vivido dos allanamientos en medio del proceso penal. Con la renuncia, el cargo del contralor queda en manos de Carlos Río Frío González. Río Frío fue nombrado como subcontralor por el propio Seli desde la cárcel 4 y según la normativa, asumirá como subrogante. Seli aseguró que con su renuncia deja en manos del Consejo de Participación y Control Social la adopción de las decisiones que considere necesarias para precautelar la institucionalidad de la Contraloría. El Consejo de Participación y Control Social solicitó a la Asamblea Nacional interpretar a la ley de la Contraloría. El objetivo es aclarar cómo debe realizarse el proceso de subrogación del contralor ante la ausencia del titular, ya que el nombramiento del nuevo titular tomará entre cuatro y seis meses. Doce concejales se reunieron para delinear la transición de autoridad en el municipio de Quito. Doce concejales de la oposición a la gestión de Jorge Yunda mantuvieron una primera reunión de trabajo. Tras desconocer la convocatoria hecha por el alcalde, discutieron lo que pasará una vez que Santiago Guarderas asoma a la alcaldía. El escenario de la primera reunión fue la sala de sesiones del Consejo Metropolitano. Guarderas presidió la reunión. El primer paso fue reiterar la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral, TCE. La EDI Luz María Coloma leyó esa decisión en la que se estableció que el Consejo Metropolitano cumplió con las formalidades establecidas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, COTAC. En la sesión estuvieron presentes Guarderas, Coloma, Omar Ceballos, Fernando Morales, Juan Manuel Carrión, René Bedón, Bernardo Abad, Eduardo del Pozo, Hugo Dávila, el alterno de la concejala Andra Hidalgo, Paulini Surieta, Mónica Sandoval y Brit Vaca. Estas dos últimas pertenecientes al bloque de compromiso social. Las édiles presentaron su apoyo al vicealcalde de Quito. Coincidieron que el metro es un tema urgente. Del Pozo señaló que no será admisible que durante la actual administración no se ponga a funcionar ese sistema de transporte. Coloma, por su parte, señaló que hay ordenanzas pendientes, como el Plan de Uso de Suelo, una normativa relacionada con el canon de arriendos y arrendatarios. Para ejecutar la pendiente se dijo que se requiere de liderazgo y fue lo que le pidió a Guarderas. Este miércoles 7 de julio del 2021 arranca inscripción para examen transformar de ingreso a la universidad. A partir del mediodía del miércoles 7 de julio del 2021 hasta las 23 horas con 30 minutos del domingo 11 se desarrollará la etapa de inscripción en la que los aspirantes a la educación superior pública deberán acceder al enlace transformar.cenecit.gov.es y completar los datos solicitados para rendir el test transformar en agosto de 2021. La Secretaría de Educación Superior, Cenecit, informó que la inscripción es para los siguientes casos. Primero, personas que se encuentran cursando tercero de bachillerato en el régimen Sierra y Amazonía, bachilleres graduados de años anteriores que deseen acceder a una institución de educación superior pública, personas que solicitaron el retorno al acceso a la educación superior y seleccionaron la opción rendir el test transformar. La inscripción será acondicionada a la resolución de la misma. La inscripción se realizará en línea y para hacerlo el aspirante deberá crear una cuenta en la plataforma transformar.cenecit.gov.es Luego es necesario registrar los datos personales, llenar la ficha de inscripción, descargar, completar y cargar la encuesta de factores asociados y finalmente guardar el comprobante que respalda el trámite realizado. Si el aspirante ya tiene una cuenta de algún proceso anterior, dijo la Secretaría, podría acceder al mismo enlace con su usuario y contraseña, ingresar a la opción proceso, luego registro y seguir los pasos indicados. Nuevas medidas de aforo permitido en Quito para actividades económicas. El municipio de Quito emitió una nueva resolución respecto al aforo de las actividades económicas en la ciudad y este entrará en vigencia a partir de este miércoles 7 de julio. Las actividades económicas y los porcentajes máximos de aforo, centros comerciales incluyen patios y comida 65%, supermercados 50%, agencias bancarias y cooperativas 50%, restaurantes 70%, cine 50%, teatros 50%, gimnasios y centros de entretenimiento, con excepción de gimnasios y centros de entrenamiento destinados a la práctica de deportes y o actividades de contacto como artes marciales, lucha, box y similares, 50%. Además, los aforos respecto a auditorios, centros de convenciones, salones de alojamientos turísticos, salas de recepciones, banquetes, que se cambian de acuerdo al tipo de evento. Interior de eventos corporativos y académicos 50%, exterior, eventos corporativos y académicos 70%, interior, eventos sociales 40%, exterior, eventos sociales 50%. Estos lugares podrán albergar a más de un evento en simultáneo, siempre y cuando cuenten con la infraestructura, muros y otras barreras físicas que permitan separar las instalaciones requeridas para cada evento. Además, se ratificó la suspensión temporal de licencias metropolitanas únicas para el ejercicio de actividades económicas para las siguientes categorías, bares, discotecas, centros de diversión nocturna, centros de tolerancia y similares, gimnasios, específicamente aquellos destinados a la práctica de deportes y o actividades de contacto como artes marciales, lucha, box y similares, centros de entretenimiento que estén destinados a la práctica de deportes y o actividades de contacto como artes marciales, lucha, box y similares. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Editorial Señora Doña Sofía Almeida, Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estimada señora, era innecesario el que usted pida criterio a la Asamblea Nacional si la institución que usted preside puede nombrar un contralor encargado hasta que se nombre el titular. Usted es una dama que en este caso actuó con extrema cortesía a sabiendas de que políticamente le contestarían que no, como efectivamente sucedió. Indignó a los televidentes escuchar la respuesta traída de los cabellos de la Asamblea Nacional rechazando su pedido. Esta prefiere, por razón que no se entiende, pero que el pueblo intuye, que la Contraloría General del Estado suplante desde la cárcel. El país, conjuntamente con sus poderes, al no solucionar este problema, proyectan incapacidad y vergüenza internacional. El señor Selly nunca fue contralor subrogante, cuando el titular, Carlos Pollitt, estando en la ciudad de Miami, la encargó a otro funcionario. El nombramiento otorgado por Pollitt no dejó de tener vigencia por haber sido hecho pedazo por Selly. Fue una actitud abusiva recogida por la prensa y el señor Selly rompió la documentación del encargo. En conocimiento de esto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la época, extendió la ilegítima permanencia de Selly como contralor subrogante cuando nunca lo fue. Había usurpado la posición por el hecho de creer que el titular no lo podía cambiar del encargo, como efectivamente sucedió. Convencido de ser el legítimo subrogante, detenido como está, encarga en otros funcionarios su posición. Tales encargos serían válidos si fuera el legítimo, mas como usurpó, no lo son, por lo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe retrotraerse en el tiempo y ejecutar la disposición del entonces contralor titular Carlos Pollitt, pidiendo a quien él encargó que tome posesión por el tiempo, que tome armar el concurso y contar con un titular de la Contraloría conforme a la disposición legal. Todo lo actuado por el señor Selly y la institución durante este tiempo es válido en la medida en que los trámites se apegan a la ley, los que no seguirán siendo materia de indagación fiscal y constituyen pruebas de lo que se pretendió convertirla. Proceda así, señor Almeida. Recibirá las gracias, reconocimientos y aplausos del pueblo que está cansado de ver como un asunto de gravedad que debilita la moral y esperanza ciudadana no se soluciona. En este caso, al contar con el apoyo del pueblo y la ley, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no requiere de la Asamblea Nacional ni de ninguna otra función del Estado para actuar de acuerdo a sus prerrogativas. Cordialmente, Roberto Baquerizo Carmo. Cédula de Identidad 0902-4831-22. Ahora vamos a abordar los temas vinculados con las relaciones de pareja. ¿Por qué hay parejas que logran solventar esta situación, que logran salir adelante y otras no? Eso tiene que ver con algunos componentes biológicos y también con componentes de orden cultural y de orden social. Partamos diciendo entonces, o tratando de definir entonces, ¿qué es una relación de pareja? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de relaciones de pareja? Y podemos decir que una relación de pareja es un vínculo afectivo que se forma entre dos personas. Este vínculo afectivo va a tener y va a atravesar por diferentes etapas, desde una etapa de gusto, de atracción hacia la otra persona, hacia una etapa en donde se va consolidando de alguna manera más. La relación puede llevar al noviazgo y después a un compromiso mayor, que implicará hasta hace algunos años atrás únicamente lo que tenía que ver con el matrimonio como tal y ahora también estas nuevas formas de entender la vida de pareja como una cohabitación sin necesariamente que esté mediado por el matrimonio, pero sí con ese compromiso de llevarlo a cabo. Y bueno, definitivamente las relaciones de pareja ha sido algo que durante muchísimos años ha tenido su historia. Miren ustedes que ya desde hace más de 4.000 años antes de Cristo en la civilización sumeria se encontraron algunas imágenes y algunas frases de tipo romántico. Eso nos va dando cuenta de que estas relaciones han sido de interés a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero en muchos de los años previos a que la psicología empiece también a estudiar sobre este ámbito, se daba énfasis a las relaciones de pareja más bien desde el punto de vista de este amor idealizado, desde el punto de vista filosófico, de lo que implicaba el estar enamorado y el vivir en una relación de pareja. Pero es a finales del siglo pasado prácticamente cuando la psicología empezó a estudiar también este proceso y a tratar de explicar cómo se llevaba a cabo. Y esto no solamente ya desde el punto de vista psicológico, sino también de la mano con la biología y las neurociencias que han permitido también explicar este proceso. Entonces nosotros hablamos y los autores hacen referencia a que existen algunos componentes que tienen que ver con esta relación de pareja. Son tres componentes que tienen básicamente una connotación social y que son el compromiso, el romance y la identidad. Y un componente que tiene netamente una connotación biológica. Y vamos a analizar por qué. A este componente los autores le denominan como el amor, el amor romántico. Pero vamos a ir analizando a qué nos referimos con ese término. Entonces surge una pregunta. ¿Es lo mismo el amor que la relación de pareja? Con lo que les acabo de mencionar, definitivamente no. No es lo mismo. Cuando hablamos de este amor que está vinculado con la biología, entonces nos estamos refiriendo específicamente a esa necesidad que tiene el ser humano por acercarse a otra persona de su especie. Y la relación de pareja implica esos componentes culturales que habíamos mencionado hace un momento que son el compromiso, la intimidad y que vamos a irlos profundizando más adelante. Entendamos entonces primero a qué nos referimos cuando hablamos de este componente biológico del amor. Y ustedes ven en esta imagen, yo he colocado esta palabra, la química del amor. Y es que definitivamente es en nuestro cerebro donde se van produciendo ciertos neurotransmisores que nos hacen sentir bien en compañía de la otra persona y son los que generan justamente esta necesidad de vínculo. Pero ese amor inicial, esa atracción podríamos decir, ese amor biológico del que estamos haciendo referencia, no es algo exclusivamente de los seres humanos, es algo que compartimos con los primates en general e inclusive con algunas aves. ¿Y qué implica esto, estos cambios o esta situación que se va dando a nivel del cerebro? Implica que la atracción hacia otra persona o hacia otro ser de la misma especie tiene tres componentes importantes. Por un lado, la atracción sexual, que va a llevar justamente a la reproducción y finalmente al mantenerse para la cría, para el cuidado, para la atención de las crías que vendrán. Entonces, esto es netamente biológico. Inclusive, y hay estudios muy interesantes al respecto, que van dando cuenta cómo algunos neurotransmisores entran en juego tanto en los machos como en las hembras para mantener esa monogamia o no en estas interrelaciones. Y eso es interesante porque entonces podemos entender que biológicamente se van produciendo este tipo de sustancias que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentirnos más apegados hacia esta pareja, porque va a tener esa función justamente reproductiva básicamente. Y también hablamos, y como les decía, de estos estudios que podemos encontrar que están vinculados con la monogamia, con la infidelidad, inclusive con la promiscuidad en especies animales, que van dando cuenta de cómo varía eso al interior del cerebro. Estos estudios que se han hecho con algunas especies animales dan cuenta también de que si se estimulan ciertos neurotransmisores, se hicieron experimentos con ratas. Y se pudo observar que aquellas ratas que tenían comportamientos monogámicos, es decir, de una sola pareja, cambiaban hacia comportamientos con múltiples parejas y viceversa, justamente por la influencia de estos neurotransmisores que les estoy mencionando. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que este aspecto tiene una vinculación directa con lo biológico. Y eso depende de cada persona, de cómo esa persona va generando estos neurotransmisores y de cómo se va vinculando en esas atracciones que va teniendo hacia los demás. Pero si nosotros limitaríamos a la relación de pareja únicamente a estos aspectos, entonces estaríamos supeditándola necesariamente a esta parte química, a esta parte biológica. Pero la relación de pareja va mucho más allá. La relación de pareja implica estos tres componentes, la intimidad, el compromiso y el romance. Estos componentes fueron descritos por algunos autores, tal vez con ciertas variaciones, y cómo esa mezcla de estos tres componentes iba determinando diferentes tipos de amor o de vínculos que se daban entre las personas, entre las parejas. Stenberg es uno de los autores clásicos que habla de este triángulo del amor que implica estos tres aspectos. Pero yo les decía cuando empezábamos esta charla que cuando nosotros hablamos de intimidad, hablamos de compromiso y hablamos de romance, son aspectos que están vinculados con la cultura, con cómo las parejas se van interrelacionando, cómo se van formando y estableciendo en función de lo que la sociedad nos va dando, nos ha ido entregando como modelos en este proceso. Esos aspectos, muchos de ellos, son típicos de nuestra sociedad occidental y necesitamos considerar a qué se refiere. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de intimidad? Esta palabra de intimidad aquí, en este contexto, no está vinculada con la atracción sexual y mucho menos con el contacto sexual. Eso ya vimos que esa parte tiene que ver con el aspecto biológico. Aquí la intimidad hace más bien a la referencia, a esa unión, a esa complicidad que va a sentir la pareja el uno con el otro, a esa relación de afecto, de cuidado, de confianza total que la pareja va sintiendo. Ese es un componente muy importante para que la relación pueda irse manteniendo a lo largo del tiempo, porque significa que la pareja se está construyendo juntos, que van formando a lo largo del tiempo una unidad entre ellos que les permite sentir esa confianza, que les permite compartir intereses en común y eso ayuda a mantener esta relación de pareja. Otro de los aspectos importantes de los que vamos a hablar también tiene relación con el compromiso. Y cuando nosotros hablamos de compromiso, nos hace referencia a cómo la pareja asume esa posición frente al otro, esa posición de mantenerse unida con la otra persona más allá de lo que la sociedad nos pueda decir, es decir, más allá del matrimonio como tal, como institución legal o religiosa, sino el compromiso que cada uno de los miembros de la pareja asume en relación al otro. Ese compromiso que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con la atención, que tiene que ver con el crecimiento mutuo de una relación en la cual ambos se han involucrado y el cómo ir manteniendo ese compromiso a lo largo del tiempo. Y finalmente, el romance. Y el romance tiene que ver también, es cultural y tiene que ver con esas manifestaciones de afecto que se van presentando en las diferentes etapas de la relación de esta pareja. Al inicio, posiblemente, estas manifestaciones románticas son mucho más visibles, mucho más evidentes, que a medida que van pasando los años que posiblemente van disminuyendo. Pero estos tres componentes, que son, habíamos dicho, más bien de orden social, más bien de orden cultural, son los que hacen o los que invitan a la pareja a mantenerse comprometida en un aspecto de esta relación. Son los que le van a permitir a la pareja ir haciendo reajustes a medida que van pasando los meses, a medida que van pasando los años y van atravesando las diferentes etapas de esta vinculación que ellos van sintiendo. Muy posiblemente, en la primera etapa de noviazgo en la pareja, vamos a ver una pareja en la cual las manifestaciones afectivas van a ser mucho más evidentes. Estas manifestaciones afectivas que van a tener un gran asidero en el aspecto biológico son importantísimas porque van a hacer que la pareja se vaya uniendo más, que la pareja se vaya conociendo, que la pareja vaya generando una sensación de apego hacia el otro. Aquí, indiscutiblemente, en este periodo de tiempo, el conocimiento que va a permitir eso, el querer pasar más tiempo con la otra persona, el querer conocer sus gustos, sus intereses, el compartir tiempo con ella, va generando entonces esa sensación de mayor complicidad entre ambos, de saber que se están conociendo mutuamente, que comparten intereses comunes y que se va generando ese estado de compromiso, es decir, de quiero pasar con esta persona más tiempo. Cuando eso no ocurre, cuando esta llama primera del noviazgo, podríamos decir, termina solamente en lo biológico, sin que exista intimidad, sin que exista compromiso, sin que existe el romance, posiblemente se va a ir terminando. Tal vez la atracción física puede ser muy grande en un momento determinado, pero no va a haber nada más que mantenga esa relación y posiblemente si después uno de los miembros de la pareja encuentra otra persona a quien también le resulta atractiva físicamente, va a dirigirse hacia esa nueva relación. Pero cuando la situación no es así, cuando además de ese vínculo que ya hemos dicho que tiene esta base biológica, se produce esta necesidad de estar juntos, este compromiso de mantenerse en la relación, se va a pasar a otra fase, a una fase donde posiblemente las conductas sexuales empiecen a disminuir, tal vez un poco en la relación de pareja. Algunos lo confunden con monotonía, con aburrimiento, con la rutina, inclusive suelen decir algunas parejas. Pero es aquí donde la pareja tiene que ir redireccionando y reajustando los intereses que ellos van teniendo en función del crecimiento como pareja. Entonces aquí nace ya un mayor compromiso de estar juntos, de proyectarse hacia un futuro, por ejemplo, hacia el vivir juntos, tal vez, el formar una familia, el empezar a construir diferentes situaciones en conjunto que pueden implicar el decidir vivir juntos, el decidir tomar inclusive un paso más serio que implicaría el vínculo matrimonial. Es decir, en este siguiente paso del noviazgo, si bien es cierto, puede disminuir este contacto físico solamente, pero no se va a disminuir esa sensación de necesidad del otro, de estar más preocupado, más pendiente por la otra persona, de compartir muchos más aspectos y de entender que en el día a día van a aparecer altos y bajos, pueden aparecer discusiones y ahí es donde la pareja tendrá que empezar a generar los recursos para poder ir solucionando estos aspectos y para saber si la relación puede proyectarse hacia el futuro. También muchas de las investigaciones mencionan que la pareja permanece en ese estado de enamoramiento biológico, digamos así, alrededor de tres o cuatro años. Es el máximo de enamoramiento, pero después el cuerpo, el organismo necesita empezar a hacer ciertos reajustes y ahí es donde justamente se prueba si es que la pareja decide mantenerse en ese corazón con cuatro partes que ustedes veían en la imagen, en la intimidad, en el compromiso, en el romance y también obviamente en la atracción sexual, en la procreación y en la crianza de los hijos o si definitivamente la pareja decide alejarse de esta situación. Editorial de Héroes y Villanos por Monseñor Julio Parrilla del Comercio Parece que la condición humana necesita homenajear y ser homenajeada. En muchos casos es justo y necesario. Pienso en los médicos, en el personal de salud que se ha dejado la piel atendiendo a los enfermos del COVID. Doro ha sido y es verlos trabajar y al mismo tiempo ver a los bárbaros que salen ocultando su rostro en las fiestas clandestinas. Más allá de que los sanitarios cumplan con su deber, no dudo que los médicos sean auténticos héroes. De todo habrá como en Botica, pero si hasta hoy hemos resistido a pesar de la baja tasa de vacunación, es gracias a su trabajo y entrega. También conviene señalar que los héroes no solo han sido ellos sino cuantos sujetos al drama y a la improvisación han dado a favor de otros un poco o mucho de su propia vida. Héroes me parecen los comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios, los pequeños empresarios que han dejado el pellejo para sacar adelante sus empresas, los miles de hombres y mujeres que se han quedado en el desempleo, los niños y niñas que han tenido que subir a los árboles para captar con su teléfono una miseria señal de internet y así poder hacer sus deberes y sobre todo me parecen héroes los viudos y viudas, los huérfanos y huérfanas de tanto muerto incapaz de encontrar una cama o un respirador. Enfermeros, médicos y infamiliares han sido al mismo tiempo héroes y mártires. No sé por qué pero siempre que hablamos de héroes surge en mi imaginación o simplemente en mi memoria la figura del villano, del malo de esta estrategia nacional. Villanos hubo en el gobierno que no pudieron, supieron o quisieron prever una variante asesina del SARS-CoV-2 que nos arrestó de forma inmiserable. Villanos incapaces de elaborar un plan de vacunación. Villanos que se aprovecharon de su particular estatus de poderosos para colarse. Villanos que aceptaron y especularon con medicinas, ataúdes y bolsas para cadáveres. Villanos que se saquearon y prostituyeron hospitales y casas de salud. Villanos que sacaron de la boca de los pobres el pan y la esperanza. Si los héroes son la cara y los villanos corruptos son la cruz de nuestra realidad nacional. Por eso, no está de más que recordemos estas cosas a la sociedad civil y al gobierno. Las promesas, también las electorales, se hacen para ser cumplidas. En estos momentos, vacunar a los ecuatorianos en un plazo prometido es un criterio de verificación, de aprobación o de rechazo para el gobierno de la República. Entre héroes y villanos, gestos maravillosos y vergonzantes, la pandemia no será el fin del mundo. El pasado siglo XX fue pródigo de retrocesos que llenaron de luto millones de hogares. Pero si algo ha caracterizado la especie humana y en particular al pueblo ecuatoriano, es la capacidad para sobreponerse a sus propios males. Todavía tenemos trabajo por delante. Gracias, muchas gracias a todos los héroes. Por Monseñor Julio Parrilla Don Nasa estafa con aires de Salvador. Martín Payares cuatro pelagatos. Dile no a la prensa corrupta, dile no a los atrasapueblos, tu gente te quiere, tu gente te apoya, Big Money la empresa que ayuda a su pueblo. Así reza la letra de una de las dos canciones que hacen parte de los esfuerzos desplegados en Quevedo para defender a Miguel Ángel Nazareno Castillo, el dueño de Big Money. Ese es el negocio financiero evidentemente ilegal y fraudulento que ha convulsionado esa ciudad de la provincia de Los Ríos. El lunes, en la madrugada, un operativo de la fiscalía allanó la casa de Nazareno para investigar una posible estructura financiera piramidal o de lavado de dinero que comenzó hace dos meses cuando la empresa Big Money empezó a recibir depósitos de dinero en billetes a los que daba hasta el 90% de interés en una semana. Luego de iniciada la investigación, miles de quevedeños se volcaron a las calles para apoyar al dueño de Big Money. El contenido de la canción que viene en tono de rap no es algo aislado. Se inscribe en un discurso exculpatorio y legitimador de Nazareno que se repite en los mensajes. El rechazo a la prensa, la queja por el abandono del Estado, la demonización de los políticos, el nacionalismo y la idea religiosa de la redención de los más humildes que bataba al nombre del protagonista Nazareno. Si se observan los argumentos y mensajes que ha sostenido el dueño de Big Money, así como en los que defienden a este hombre en las calles, hay una línea argumental muy clara. Nazareno es un hombre que proviene de las entrañas del pueblo, que tiene una misión redentora y que ha llegado a salvar al desdichado pueblo de Quevedo y por eso el Estado, los banqueros y los políticos lo persiguen. Para quienes han salido a defenderlo porque creen en él y le han entregado su dinero, Don Nazar representa la reactivación económica y la bondad, mientras que las autoridades, la clase política, los periodistas y los banqueros son las fuerzas que le impiden trabajar. Todo esto a pesar de que aparentemente algunos políticos invirtieron su dinero en Big Money. Hoy apareció por ejemplo un recibo de 220 mil dólares entregados por el asambleísta del Movimiento Ecuatoriano Unido Marco Troya quien fue prefecto del correísmo en Los Ríos y luego su secretario del agua en el gobierno de Lenín Moreno. Número uno la salvación de los humildes porque lleva el apellido desde antes del estallido del escándalo lo cierto es que lo que Nazareno calza en la imagen que proyecta o que pretende proyectar la de un enviado por la providencia para salvar a su pueblo. Hay un video que él puso en su cuenta de Facebook en la que visita Adela Santana una joven humilde y una mujer a la que le regala una lavadora un televisor un colchón y una canasta de alimentos además le ofrece que al día siguiente le enviará a su equipo técnico para que le ayuden con la construcción de su casa. Dios mandó a este hombre para que nos salve dice Santana sollozando de la emoción por el gesto de Nazareno mientras en la pared del fondo aparece un crucifijo que domina la escena. Número 2 Banqueros Estado y Políticos En el discurso expiatorio de Nazareno hay un grupo de enemigos que lo persiguen los banqueros corruptos no quieren dejar trabajar ningún político o presidente ha hecho lo que este hombre humilde honesto trabajador y de gran corazón ha logrado lo dice en su cuenta de Facebook de hecho una multitud de partidarios rodearon la sucursal del banco pichincha en Quevedo amenazándola con atacarla por considerar que ese banco está tras las acciones legales en contra de Big Money en un video que circula en Whatsapp aparece un hombre que justifica el negocio de Nazareno porque según él los políticos no hacen nada por los pobres y además jamás son sancionados a pesar de los actos de corrupción según él Nazareno ha ayudado a la gente pobre y ha reactivado la economía de Quevedo y menciona al contralor Pablo Selly a los asambleístas de la provincia y al prefecto y los acusa de haberse enriquecido con la política el argumento de que todo se justifica porque la clase política ha traicionado a su pueblo está presente en casi todos los mensajes el negrito es humilde los políticos joden el pueblo quiere trabajar está dando alegría él ayuda a los pobres mientras los bancos no dan créditos número 3 el nacionalismo Miguel Ángel Nazareno no sólo trata de proyectar la imagen del redentor que llega a salvar a los más pobres y a reactivar la economía de Quevedo también aparecen videos en los que regala alimentos o electrodomésticos viste la camiseta de la selección ecuatoriana la de rayas horizontales que estrenó en la copa américa el mensaje es evidente a él lo cobijan las causas comunes de todos los ecuatorianos la persecución es en mi contra dice con voz edulcurada puesto la camiseta como para enviar el mensaje de que en la realidad en la persecución de la que dice ser víctima están representados todos los ecuatorianos el mensaje de don Nasa en definitiva sigue el manido guión que han utilizado en las últimas décadas los políticos he venido a salvar a los más pobres y los defiendo de sus verdaderos enemigos que son los políticos de siempre los banqueros y la prensa corrupta un mensaje cuyo objetivo igual que el de muchos políticos de reciente cuño es el de legitimar una estafa y por supuesto don Nasa no dice de donde viene el dinero que le permite pagar 90% a los ambiciosos que quieren que se multipliquen sus billetes como si él produjera milagros Martín Payares cuatro pelagatos Don Nasa por Alberto Daquite el universo cuando Charles Ponzi murió en Río de Janeiro luego de haber estado en la cárcel en Canadá y dos veces en los Estados Unidos nunca imaginó que su famosa pirámide que a precios de hoy fue una estafa de 300 millones habría logrado luego de que alguien como Barney Madoff genere 20 mil millones la mayor de la historia y cuando Madoff murió jamás habría pensado que alguien pudiera ofrecer 90% semanal de rendimiento y que esa oferta fuese creída por la gente después de todo Madoff construyó una pirámide pero si tenía inversiones pagaba rendimientos difíciles de creer pero que rayaban en el campo de la duda Don Nasa pagaba algo imposible de creer pero nuestra gente le creyó la tragedia de esa estafa tiene dos elementos dolor por los incautos que perdieron su dinero sobre todo aquellos que son pobres y reflexión profunda sobre la falta de conocimientos básicos de economía y finanzas que tiene nuestra población y lo cual debe llevar a la revisión de que enseñemos en nuestros colegios en esta falta de formación la que hace que recién elegido presidente de la Conalle amenace con movilizaciones si no se suspende la elevación de los combustibles diciendo que el mismísimo momento en que las cifras muestran deflación esto es caída de precios que todos saben que cambio sube la gasolina todo sube esa es la falta de formación la que hace que la gente crea que las cosas pueden ser gratis que el estado produce dinero como los árboles de manzanas producen manzanas esa falta de formación es la que hace que la gente crea que aportando mañosamente a la seguridad social durante cinco años un valor mucho más alto que el promedio de lo que se ha aportado en su vida para así obtener una casi dolorosa jubilación que no se merece este acto no vaya a generar la quiebra de esa institución esa es la falta de formación la que hace que crea que las tasas de interés no les debe fijar el mercado sino los políticos por decreto esa es la falta de formación la que ataca a la gran minería que es aquella que sí puede controlar y sancionar y defiende a la pequeña e informal que es la que no se puede sancionar y realmente destruye el medio ambiente es esa falta de información la que hace que finalmente el populismo puede engañar con la misma habilidad de don NASA a quienes invierten lo más importante en el país el voto para decidir un futuro el ecuador enfrenta retos formidables la crisis de la seguridad social la reforma financiera la nueva legislación laboral el replanteo del modelo del estado la apertura a las asociaciones público-privadas para atraer el capital extranjero que tanto necesitamos el fortalecimiento de la minería la reforma fiscal etcétera el pueblo tiene dos opciones o creerles a quienes en política son tan hábiles como don NASA para embaucar a la gente o tomar el camino de la realidad enfrentarla y tratar de que el país comience por el camino de un verdadero desarrollo el voto en esta ocasión fue bien invertido ojalá que ante los cambios que tienen que venir el pueblo no actúe creyéndoles a los don NASA políticos por Alberto Dejic de El Universo ¿También de C se salió de madre? José Hernández cuatro pelagatos es un escándalo al parecer lo es se ha hablado de esto en redes y hasta el presidente las opinó se pasaron Bibanco y Boscan hasta ellos dicen que sí ¿es una manifestación de odio? no pero así luce a muchos ¿debe terminar esto en alguna corte? eso quiere Leonidas Isa quien fue blanco del programa presentado en TC Televisión es su derecho pero quizá ahí también quepa una reflexión en claro hay que analizar este caso por partes número uno TC es un canal del estado Bibanco y Boscan tienen un estilo disruptivo o chavacano cada cual su objetivo te guste o no puede acomodarse este estilo a los cánones de la prensa privada donde pueden tener audiencias y patrocinadores pero ese estilo puede reñir con los cánones de la prensa pública que debería hacerse en los medios incautados que tiene el gobierno que carece de ley y de un directorio que represente a la sociedad esta consideración puede condicionar la mirada que se tenga sobre este evento porque una cosa es un medio privado alternativo o no y otra es un canal pagado con dineros públicos número dos la responsabilidad de TC es evidente que al gobierno de Guillermo Lazo no se le puede endosar la responsabilidad de lo que se dijo y se hizo en ese programa contra el líder de la Conayel Oridas de hecho él y el secretario de comunicación pusieron distancia y condenaron lo dicho por los periodistas de la posta esta es una responsabilidad directa de TC este caso ocurre apenas seis semanas después de posesionado el gobierno y sirve para recordar al presidente que es urgente que cumpla con la promesa de vender los medios incautados al margen de este evento cabe recordar como premisa general que es imposible hacer periodismo o programas independientes en medios que dependen o son controlados por el gobierno y que todo lo que allí se haga o se diga lo involucrará sin remedio se violó la libertad de expresión este es el número tres hoy se han deleitado todos aquellos correístas o no que sueñan con tener una prensa controlada domesticada muchos han querido probar igualmente exhibiendo lo que ocurrió que la autorregulación no funciona la realidad es más simple en periodismo se cometen errores y hasta en países con gran madurez democrática se señala de vez en cuando los excesos que pueden cometer los semanarios satíricos aquellos que dicen que en Europa la justicia ya hubiera procedido contra los periodistas señalados jamás han leído Charlie Hebdo o Le Canard Echané en la Francia o Ilmel Viejo Nuevo en Italia o El Jueves de España el error y la exageración son parte consustancial de la sociedad democrática y cuando existen se corrigen se aprende y la vida continúa mejor eso que la perfección pregonada por los aparatos de la Inquisición impuestos por las dictaduras Número 4 ¿Racismo a la carta? Racismo es una palabra de moda odio también las puso a circular el correísmo y las mantienen vivas los fieles de la corrección política se evocan como una reacción inmediata por parte de aquellos que no quieren que se les critique o que buscan tras esos epítetos una clara victimización el asunto de hoy muy parroquialmente ha sacudido al país y parece más sencillo un escrache de mal gusto contra Leonidas Isa presidente de la Conelle un escrache carente de humor burdo de una violencia simbólica de quinceañeros y con acrónimo repudiable hiriente y chavacano ¿es racista? puede parecerlo pero no lo es fundamentalmente es un sketch primario y desgraciado tanto que puede también parecer legítimo que Leonidas Isa se sienta agraviado número 5 ¿debe terminar esto en una corte? es el derecho más legítimo de Leonidas Isa y su talante quizá le dé para plantear una demanda se puede o no compartir el estilo de Vivanco y Boscan no obstante ellos funcionan en un marco democrático del cual el señor Isa hace parte como un protagonista político y como tal está sujeto a la crítica la ironía y la caricatura el insulto incluso cada uno tiene su estilo y él tiene el derecho de ir ante la justicia si así lo considera lo que se puede lamentar es que Vivanco y Boscan con su salida en falso hayan dado una posibilidad más a Leonidas Isa de victimizarse no hay como olvidar que él ha acusado de racismo y odio aquellos que permaneciendo en el marco conceptual considerándolo un líder político como cualquier otro y respetándolo como persona le han criticado por sus tesis José Hernández Cuatro Pelagatos La vida de los otros por Oscar Vela de El Comercio tomo el nombre de esta genial película del director Dansleben de Brenden del 2016 sobre la extinta república democrática alemana para comentar lo que sucede frente al reconocimiento de derechos de los grupos LGTBI de la sociedad actual hace unos meses una persona joven que acababa de confesar abiertamente su homosexualidad en un círculo de amistades y familia en una charla soltó de pronto una frase estremecedora todos los homosexuales hemos sentido alguna vez el impulso de matarnos esas palabras han dado vuelta en mi cabeza desde entonces cada vez que veo o escucho uno de esos cavernícolas abanderados del mecanismo hombres y también mujeres que por desgracia aún sobran en nuestra sociedad refiriéndose con desprecio o insultos a las personas no heterosexuales no puedo dejar de imaginarlos enfrentando la desgarradora escena del suicidio de un hijo un hermano un amigo o cualquier ser querido por haberse sentido rechazado pejado o golpeado por personas intolerantes y raciales como ellos mismos cada vez que los escucho o los leo despotricar y oponerse de forma ciega al reconocimiento de los derechos a favor de las personas LGTBI además de imaginarme los retorciéndose como procesos cuando se aprobó hace un par de años el matrimonio igualitario siento una pena enorme por ellos que no solo desconocen que los derechos humanos son universales e individuales es decir que no pueden garantizarse o reconocerse en su totalidad a ciertas personas y solo en parte de otras a las que se discrimina por sus distintas preferencias sexuales o por cuestiones raciales políticas o creencias religiosas y los síntomas aún cuando intentan explicar su rabia y su lucha férrea contra la igualdad de todos los seres humanos con posturas morales que delatan una inconmesurable soberbia o con dogmas de fe que descubren una pretendida y a la vez tristísima superioridad lo cierto es que hoy el mundo es mucho mejor en cuanto a reconocimiento de derechos en relación con la sexualidad de los seres humanos salvo por ciertas sociedades arcaicas en las que aún se persigue y se condena la homosexualidad y la diversidad sexual por puro fanatismo religioso de hecho las nuevas generaciones las de nuestros hijos y las que vienen detrás de ellos ya no tienen esa concepción tribal en la que todos sabían aprobaban o cuestionaban la vida íntima de los miembros e incluso la regulaban y sancionaban bajo sus propios parámetros morales o religiosos en muy poco tiempo sociedades como la nuestra habrán reconocido que todos los seres humanos tenemos exactamente los mismos derechos con independencia de las preferencias o identidad sexual de cada uno y aunque unos pocos retrógrados intentarán aún oponerse se verán acosados una vez más por sus propios demonios por esos miedos ocultos ya nada podrá detener las nuevas generaciones que vivirán por fin sus vidas sin entrometerse y sobre todo respetando la vida de los otros por Oscar Vela de El Comercio Deshaciendo en Tuertos por Vicente Albornoz de El Comercio hace cuatro años y dos meses en los últimos días del gobierno de Correa el Banco Central aceptó un pago que no era otra cosa que un intento por disimular las malas prácticas de los tres años anteriores ese supuesto pago fue revertido la semana pasada en un acto que debería verse como un paso importante hacia devolverle la institucionalidad monetaria al país en un acto que deshace un daño producido en el gobierno antepasado en algo que en palabras cervantinas podría llamarse deshacer un entuerto el mal manejo de la central arrancó a finales del año 2014 cuando derrugó la ley de trole y se le dio libertad para prestarle plata al gobierno en cuestión de dos años y medio entre fines de 2014 y mayo de 2017 el BCL prestó algo más de 5 mil millones de dólares a un gobierno insaciable que requería cada día más y más dinero para depilarlo a manos llenas de un fallido intento por mantener su popularidad alta con toda seguridad algo de ese dinero debe haber servido para pagar alguna coima de Odebrecht para pagar parte de la deuda con Coca-Cola Sinclair por cubrir algo de lo gastado en la refinería del Pacífico o para cubrir algún otro gasto todavía más inútil y más manchado de corrupción el problema es que cada dólar que el BCL entregaba al Ministerio de Finanzas el respaldo de la dolarización se debilitaba y de la práctica el hueco de la central creció ese periodo de los 5 mil ya señalados pero el 15 de mayo del 2017 para disimular en algo el tamaño de esa deuda el gobierno pagó una parte con acciones de empresas públicas o se hizo una dación del pago así la deuda bajó a casi 2.400 millones de dólares pero los problemas en esa operación fueron varios el principal es que el Banco Central lo que necesitaba para fortalecer su balance son dólares y no papeles de instituciones que aunque pueden dar un importante servicio al país no tienen un valor de mercado es decir sus acciones no se pueden vender en el caso de que la central necesite plata el otro problema es que los bancos centrales no deberían ser dueños de empresas públicas porque eso está fuera de su función y de aquellas cosas que hacen bien afortunadamente el gobierno de Lenín Moreno no le sacó dinero al central hasta se logró aprobar la ley para la defensa de la dolarización que obligó al gobierno a revertir ese pago por eso el banco central le devolvió las acciones al gobierno y a su vez el gobierno le dio bonos al central y esos bonos no solo en algún día deberán ser pagados sino que tienen un valor de mercado al que podría recurrir si la central llega a necesitar plata en resumen un paso más ya sea convertirnos un país normal donde las deudas son deudas y nadie las quiera maquillar por Vicente Albornoz de El Comercio y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Telesucesos en Instagram como arroba Telesucesos guión bajo en Twitter como arroba Telesucesos 29 en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net Hasta la próxima Lo mejor de la mañana informando para usted Noticiero Telesucesos Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos